Hola a todos tibioticas, le voy a decir que si han visto ya la computadora que acabo de hacer, mirenla esta aquí, la acabo de hacer con estos mini bloques que acabais de ver, estos mini bloques de aquí, y si, así es, lo he hecho con esos mini bloques, y pues si queréis que, ay dios mio me estoy leyendo yo solo, si queréis que hago un tutorial de como hacer este mini ordenador, entre otras cosas, tan solo quiero decir que este video tiene que llegar a los 100 likes, os lo voy a poner más fácil a los 50, ok, pues, porque no lo estoy subiendo en el canal de WamerLime, este es el canal que más popular tiene y la gente se puede enterrar más, pero si, también existe un segundo canal que se llama canal de WamerLime, que tenéis ya el link en la descripción para que vayáis al canal y os suscribáis, y bueno, y os preguntaréis que, que, pues mira, este sería el escritorio donde está el ordenador con su cajón y su mueble, este sería el mini torre, el ratón, el teclado, el monitor, y os estaréis preguntando ahora, ¿qué es esto que he dibujado aquí? pues bueno, hay que fijarse bien para entenderlo, este sería el logo de la play store, y este sería un ok, como señalando de que se ha comprado, o que se ha instalado algo, y pues ya sabéis, si queréis, si queréis, aprender a como hacer este mini PC, solamente tenéis, que darle like a este vídeo, y si aparezco con la skin de Steve, porque estoy aquí en la versión de Java, 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 Dumpi, si, estoy aquí con la versión de Java, pues, será eso, y esta pues, obviamente, ya he dicho la torre, y esto sería una lucecita, ok, y ya sabéis lo que tenéis que hacer, para aprender a como hacer este ordenador, tan solamente ir a eso, ¿sí? así que, hasta la próxima, se me olvida decir, estos bloques, no puedo bajar, estos bloques no solamente sirven para construir, uy, 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 donde está la música, música, donde está la música, el sonido, volumen general, voy a bajárselo, voy a bajárselo, ok, chicos, estos bloques no solamente sirven para construir, sino que sirven, mirad, por ejemplo, yo ahora mismo me coloco un Netherite Shizzle, y mirad lo que voy a hacer con este bloque de tierra, que por dicho, creo que si chifteo, bueno, da igual, es lo que voy a hacer con este bloque de tierra de aquí, puedo romperlo en mini bloques, en mini píxeles de estos, y así es como he hecho yo este ordenador, y pues ya sabéis, reventad ese botón de me gusta, 50 likes como mínimo para poder hacer un vídeo duro, explicando como se hace esto, realmente van a ser dos, así que no os lo perdáis, y pues sí, era solo esto, y nos vemos en el próximo vídeo, ay Dios mío que se me está petando el Minecraft, ¿qué pasa aquí? Bueno, adiós, 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 a ver, no, no, me vuelvo al menú principal, adiós. ¡Gracias!